Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este, su canal de filósofos 777 y el que viene es una noticia express y es que llegaron los bonos del mes de noviembre si señoras y señores, ya salió publicada la lista de los 20 regalos que van a dar este mes no sé si después de regalarnos la mentira más grande sobre María Corina si, porque María Corina está habilitada, siempre albaestado sin embargo el régimen levantó una falacia utilizando a la llorona de brito para que truncara un documento y fingiera que María Corina estaba inhabilitada por 15 años vamos a ver si logramos sacar a la luz toda esa información si el equipo de María Corina, yo ya la saqué, pero si el equipo de María Corina logra ponerse en corriente con esto a investigar lo que ya nosotros investigamos más información al finalizar este video, hay una diapositiva donde te explico todo sobre el tema llegó Santa Claus el primero de noviembre salió Nicolás Maduro celebrando la encendida de luces de la cruz allí en el Cerro de Caracas y de una vez celebrando que llegó Navidad, bueno, llegó Navidad con 20 bonos el sistema Patria ha dicho que va a entregar 20 bonos dirigidos a los trabajadores públicos, jubilados y pensionados y a los usuarios de la plataforma Patria aunque hay muchos que se están quejando que no han recibido pagos todavía en esta oportunidad el carnet de la patria anunció la actualización del monto de algunos bonos correspondientes a los programas de protección social que promueve el régimen criminal que maneja el Bobo de Cúcuta el colombiano que regenta la silla de Miraflores gracias a la anuencia de la Fuerza Armada Nacional de Burribarianas las gallinetas que se están preparando supuestamente para entrar en combate porque eso es lo que están pensando ellos beneficios como economía familiar parto humanizado 100% escolaridad lactancia materna y José Ergo y Hernández son algunos de los que registraron un aumento en este mes en el caso de la familia de un integrante va a recibir 84,20 bolívares de dos integrantes recibirá 105 bolívares de tres integrantes 157,95 bolívares de cuatro integrantes 10 210,60 bolívares y de cinco integrantes cobrarán 263 bolívares mientras que una familia de seis integrantes cobrará 315,90 el bono José Ergo y Hernández asciende a la cantidad de 157,95 bolívares equivalente a 450 dólares voy a darte la lista de esos 20 bonos el parto humanizado el bono de lactancia materna 210,60 José Ergo y Hernández 157,95 menos de dos dólares un bono especial de 150 bolívares cerca de los dos dólares hogar de la patria 84,60 a 315 como la acabo de describir 100% amor mayor 130 bolívares menos de dos dólares economía familiar parte desde los 105,30 bolívares es decir menos de dos dólares 100% escolaridad lo mismo menos de dos dólares 105,30 el bono con responsabilidad y formación ese va desde 1720 a 5848 dependiendo del caso el bono beca universitaria 193 bolívares menos de tres dólares la beca enseñanza media 129 bolívares también menos de tres dólares el estipendio misión Robert Serra 193,50 menos de tres dólares el bono fin de año contra la guerra económica para trabajadores activos será de 1400 bolívares el fin de año contra la guerra económica será de para los jubilados será de 1960 bolívares ese por lo menos se va a alcanzar para que haga unas 10 hayaquitas la chamba juvenil 193,50 menos de tres dólares somos Venezuela también 193,50 el bono fin de año contra la guerra económica para pensionados en esta segunda etapa sería de 700 bolívares por eso aproveche la primera porque si no no va a alcanzar a hacer las hallazgas 700 bolívares y el bono economía familiar de la última semana le van a dar 105,30 bolívares menos de dos dólares viene el segundo bono especial de 150 bolívares y el bono cuadrante de paz de 1750 bolívares y aquí donde yo siempre pregunto señor chavista madurista maburrista así es que se gobierna o esta es la espada de bolívar por la américa latina cuando el venezolano recupere dignidad y quiera ser libre saben que hay que actuar bueno hasta aquí te voy a dejar la información como siempre un abrazo rompecostillas y si te interesa ganar mucho más que esto estoy subiendo nuevos cursos a la plataforma de autodidactamillonario.com hay un curso que tiene que ver con creación de adornos navideños para que tú fabriques desde tu casa y se lo venda o enero se lo vendas a tiendas puedes montar tu propia tienda virtual utilizando whatsapp que se yo para vender todas estas cosas también voy a subir el curso de cocina navideña y cocina internacional festiva que tiene que ver más o menos con esta fecha pues ya tenemos el curso de cocina gourmet para si quieren hacer comida china comida de diferentes nacionalidades que pueden estar vendiendo desde su casa también voy a subir el curso de repostería navideña solo repostería en el área navideña para los interesados pendientes de autodidactamillonario.com me despido hasta la próxima bendiciones suscríbete al canal y si me quieres seguir en tiktok búscame como filósofo777USA en facebook también debes buscarme de la misma manera te quiero mucho bendiciones hasta la próxima gracias 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 Gracias.